Cuento de Jorge Luis Borges, El Fin Recabar entendido entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junio De la otra pieza le llegaba un rasgueo de guitarra Una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras Miró sin lástima su gran cuerpo inútil El poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas Afuera, más allá de los barrotes de la ventana se dilataban la llanura y la tarde Había dormido pero aún quedaba mucha luz en el cielo Con el brazo izquierdo tanteó hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie del catre Una o dos veces lo agitó Del otro lado de la puerta seguían llegándole los modestos acordes El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor Y que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto Vencido, seguía frecuentando la pulpería como a la espera de alguien Se pasaba las horas con la guitarra Pero no había vuelto a cantar ¿Acaso la derrota lo había amargado? La gente ya se había acostumbrado a ese no hombre inofensivo Recabar en patrón de la pulpería no olvidaría ese contrapunto Al día siguiente al acomodar unos tercios de yerba Se había muerto bruscamente el lado derecho y había perdido el habla A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de las novelas Concluimos apiadándonos con exceso de las desdichas propias No así el sufrido recabarren Que aceptó la parálisis como antes había aceptado el rigor y las soledades de América Habituado a vivir en el presente como los animales Ahora miraba el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna Era señal de lluvia Un chico de rasgos aindiados, hijo suyo, tal vez entreabrió la puerta Recabarren le preguntó con los ojos si había algún parroquiano El chico taciturno le dijo por señas que no El negro no contaba El hombre postrado se quedó solo Su mano izquierda jugó un rato con el cencerro como si ejerciera un poder La llanura bajo el último sol era casi abstracta como vista en un sueño Un punto se agitó en el horizonte y creció hasta ser un jinete que venía o parecía venir a la casa Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el caballo moro, pero no la cara del hombre Que por fin sujetó el galope y vino acercándose al trotecito A unas doscientas varas dobló Sí, Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse Atar el caballo al palenque y entrar con paso firme en la pulpería Sin alzar los ojos del instrumento donde parecía buscar algo El negro dijo con dulzura Ya sabía yo señor que podía contar con usted El otro con voz áspera replicó Y yo con voz moreno Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido Hubo un silencio Al fin el negro respondió Me estoy acostumbrando a esperar He esperado siete años Y el otro explicó sin apuro Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas Ya me hice cargo, dijo el negro Espero Espero que los dejó con salud El forastero que se había sentado en el mostrador se rió de buena gana Pidió una caña y la paladeó sin concluirla Les di buenos consejos, declaró Que nunca están de más y no cuestan nada Les dije entre otras cosas que el hombre no debe derramar la sangre del hombre Un lento acorde precedió la respuesta del negro Hizo bien, así no se parecerán a nosotros Por lo menos a mí, dijo el forastero Y añadió como si pensara en voz alta Mi destino ha querido que yo matara y ahora otra vez me pone el cuchillo en la mano El negro como si no lo oyera observó Con el otoño se van acortando los días Con la luz que queda me basta, replicó el otro poniéndose de pie Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado Dejá en paz la guitarra Que hoy te espera otra clase de contrapunto Los dos se encaminaron a la puerta El negro al salir murmuró Tal vez en este me vaya tan mal como en el primero El otro contestó con seriedad En el primero no te fue tan mal Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo Se alejaron un trecho de las casas caminando a la par Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía De pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas Ya estaban con el poncho en el antebrazo cuando el negro dijo Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su mania Como en aquel otro de hace siete años Cuando mató a mi hermano ¿Acaso por primera vez en su diálogo Martín fierroyó el odio? Su sangre lo sintió como un acicate Se entreveraron y el acero filoso rayó y marcó la cara del negro Hay una hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo Nunca lo dice O tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos O lo entendemos pero es intraducible como una música Desde su catra recabarra envió el fin Una embestida y el negro reculó Perdió pie, amagó un hachazo a la cara Y se tendió en una puñalada profunda Que penetró en el vientre Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar Y fierro no se levantó Inmóvil el negro parecía vigilar su agonía laboriosa Limpió el facón ensangrentado en el pasto Y volvió a las casas con lentitud Sin mirar para atrás Cumplida su tarea de justiciero Ahora era nadie Mejor dicho, era el otro No tenía destino sobre la tierra Y había matado a un hombre Qué maestro Borges Del libro ficciones El cuento de Jorge Luis Borges Sonidos M Lee